La ruptura del lío con Buenos Aires dejó Liniers en una posición vulnerable. Su autoridad era cuestionada en el peor momento posible e hizo pensar a muchos peninsulares que la situación en el río de la Plata estaba a punto de salirse de control. El origen francés de Liniers solo imperaba las cosas. Mientras tanto, el crecimiento del regimiento de Patricios, que estaba formado por americanos, dejaba claro a muchos peninsulares que era necesario terminar con el gobierno de Liniers si esperaban poder salvar el poder español en esos territorios. Manuel Moreno, hermano del prócer, dice de los grupos contrarios a Liniers. Sus motivos, generosos y justos, hicieron creer a los capitulares de Buenos Aires que era llegado el término de poner fin a una contienda desgraciada y contener la insolencia de Liniers que no gozaba de la confianza de la parte sana del pueblo. El camino lógico parecía, a todas luces, el de conseguir la renuncia de Liniers y establecer una junta de gobierno similar a las que ya abundaban en España. El cabildo comenzó a atacar a Liniers con el fin de encontrar una excusa para actuar. Se le criticó que casara a su hija con Juan Perichón, un francés. También se atacó que nombrara a Bernardino Rivadavia como alférez real, a lo que Liniers respondió retirando el nombramiento. Cuando estas provocaciones fallaron, se decidió aprovechar las elecciones capitulares para postular solo a personas contrarias al virrey. Los miembros del cabildo esperaban que cuando Liniers se negara a confirmarlos, iban a tener la excusa para actuar. Se fijó la fecha del 1 de enero de 1809 para lanzar una acción similar a la que ya había realizado el lío en Montevideo. Entre los conjurados se encontraba Alzaga, Pascual Ruiz Udobro, que había regresado de su cautiverio en Inglaterra, y el obispo de Buenos Aires, Benito Luey Riega. Los cuerpos de gallegos, vizcaínos y catalanes iban a hacer su apoyo armado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los americanos supieran de estas maniobras y pusieran al tanto al virrey de lo que ocurría. Saavedra, Rodríguez y otros comandantes militares que lo apoyaban ofrecieron sus armas para defender su puesto, pero Liniers no quiso forzar la situación. El 31 de diciembre de 1808 los complotados repartieron armas y cartuchos entre los regimientos que les eran leales y a cualquiera que los apoyara. Se les ordenó presentarse en la plaza el día siguiente ante el toque de la campana del cabildo. Mientras tanto, los partidarios de Liniers acuartelaron a todos los regimientos en estado de alerta listos para actuar. El 1 de enero se realizó la elección en el cabildo. El escribano y los diputados se dirigieron al fuerte acompañados de una gran multitud, esperando que el virrey se negara a firmar. Pero ante esto, Saavedra nos dice Quedamos de acuerdo con Liniers en que fuesen quienes fuesen los nombrados para el cabildo al punto los confirmase, para removerles aquel pretexto que se había enfigurado tener su revolución. Aún cuando quedaron sin su justificación, los conjurados dirigidos por el diputado Esteban Villanueva comenzaron a clamar en la plaza por una junta de gobierno. Mientras tanto, las campanas del cabildo convocaban a sus seguidores. Entre los curiosos que se acercaron, llegaron los regimientos amigos, que comenzaron a custodiar todos los accesos a la plaza mayor. Al conocer lo que estaba sucediendo, Saavedra, Rodríguez y otros oficiales marcharon con un grupo de patricios al fuerte. Después de ingresar por la puerta del socorro, se tomaron las medidas adecuadas para asegurar la posición ante un ataque. Mientras tanto, se ordenó al comandante del regimiento de arribeños, Francisco Ortiz de Ocampo, que ocupara el parque de artillería del Retiro y las cercanías del convento de las Catalinas, para acortar el acceso de los conjurados a los cañones. Viendo los complotados que el fuerte estaba bien guarecido, el obispo Loué se ofreció a negociar. Se acordó que los patricios se retirarían de la fortaleza, pero lo harían por la puerta principal marchando por la plaza. Además, seguirían acuartelados hasta que Liniers no diera una orden contraria. Los complotados prometieron retirar sus tropas y desistir de su acción. Pero el cabildo no cumplió, y una vez retirados los leales a Liniers, no se retiraron las tropas. Saavedra recuerda. Don Esteban Villanueva, que era uno de los de la Diputación, dijo a sus compañeros, «¡La elección se ha aprobado, pero vamos adelante!» Y levantando la voz, fue el primero que gritó, «¡Junta, junta de gobierno queremos!» Y toda aquella turbamulta de muchachos y plebe repitió lo mismo. La junta elegida se compuso por Martín de Álsaga, Ola Guerra Inals, Francisco de Neira y Arellano, Esteban Villanueva, Juan Antonio de Santa Coloma, Mariano Moreno y Julián Leiva. Enterado de esta situación, Saavedra, que había acuartelado aún más tropas, marchó con los regimientos de Patricios, los Arribeños, los Júzares y Pardos y Morenos. Con ellos marchaban varias piezas de artillería, y al llegar a la Plaza Mayor, se desplegaron en orden de batalla. Una vez en la plaza, los comandantes fieles a Liniers marcharon al fuerte, donde confrontaron a los complotados que estaban a punto de hacer firmar la abdicación al virrey. El obispo Lue nuevamente intentó interceder ante Saavedra afirmando, Señor comandante, demos gracias a Dios, ya está todo concluido. Su excelencia ama mucho a este pueblo, y no quiere exponerlo a que por su causa se derrame sangre. El pueblo no quiere que continúe mandando su excelencia. Martín Rodríguez contestó, Todo esto es obra del Cabildo, todo lo que hay en la plaza es una chusma indecente. El pueblo lo aprecia a Liniers, el ejército está resuelto a sostenerlo, y nadie os hará llegar a su persona sin pisar nuestros cadáveres. Saavedra fue de la misma opinión, y condujo a Liniers a la plaza para poner a prueba las afirmaciones de los complotados. Los reunidos en la plaza, al ver a Liniers, comenzaron a gritar, ¡Viva don Santiago de Liniers! ¡No queremos ni consentimos que deje de mandar! ¡Viva y viva! Los que hasta ese momento habían pedido la destitución del virrey, retiraron el acta de abdicación, mientras que las tropas que estaban en la plaza se retiraron entregando sus armas. Todos los cuerpos leales al Cabildo fueron disueltos. Por su parte, los cabecillas del levantamiento fueron juzgados por insurrectos, se les expropiaron sus bienes y se los desterró a Patagones. Pero los prisioneros nunca llegaron a las costas de la Patagonia, ya que fueron rescatados por el lío que los llevó a Montevideo. Establecidos en Montevideo, los capitulares, aunque vencidos, lanzaron una serie de cartas destinadas a minar la reputación de Liniers en España. Entre las cartas enviadas, podían leerse afirmaciones como Vuestra excelencia Liniers es la persona más apta para promover la independencia, porque reúne el requisito de la autoridad y porque se sabe granjear el aplauso y el crédito de sus criaturas y de otros mil beneficiados que rodean su persona. No se oye, en el día de aquellos desleales, más voces que república, república, no necesitamos de España para nada, muera todo europeo y gocemos de nuestra libertad. Estos son los mismos que hoy abominan la sangre de sus venas, y estos son los que salieron a desarmarnos. Ha habido, es cierto, un movimiento popular, pero ¿quién es el que ignora que lo ha causado la escandalosa inmoralidad del virrey, sus procedimientos arbitrarios y su aborrecible origen?, no hacemos señor más que compendiar los generales sentimientos del pueblo que participa en el más alto grado de aquella adversión contra los franceses, que en la península inflaman a los pechos españoles. Cartas como esta fueron las que crearon un amplio sentimiento de preocupación en la Junta Suprema Central, quienes dudaron de la conveniencia de que Liniers siguiera en el cargo. A raíz de esto es que se decidió designar a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey del Río de la Plata.